suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola somos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer la ninja mal empate a tres de españa contra brasil fue sin lugar a dudas el mejor de españa y del partido y hasta el bernabéu lo aplaudió por cierto jugó rafini ayer yo creo que y no voy a exagerar tenemos al futuro mejor jugador del mundo estoy seguro si todo va bien en dos años la ninja mal va a ser el mejor jugador del mundo vamos a escuchar lo que dijeron ayer los cavernarios del programa del salseo nacional sobre la ninja mal vais a flipar vamos a por ello que hay jugadores que son muy buenos tienen una identidad mejor que la de brasil no hace falta un seleccionador para que juegue bien la milla mal no hace falta un seleccionador para que juegue bien la milla mal no no la milla mal en la puerta de mi casa yo creo que yo estoy entiendo hicimos el partido junto con los tres y yo quisiera ampliar yo sé lo que estás diciendo pero si quería ser más concreto es un día importante es importante es que de verdad aquí hacer algo pero bueno da igual que juegue en su partido mira hoy le ha tocado a la mina mal hoy era el partido de la mina mal de jorge de alessandro y de los habituales a mí no me toca el partido pues no me toca el partido ya ha tenido mi partido es evidente que el partido y aparte te digo una cosa me siento hoy me siento ciudadano de plutón me siento ciudadano de plutón porque estoy escuchando aquí cosas que es que de verdad son alucinantes es el fútbol de toda la vida el 80 por ciento de lo que ha pasado hoy es el fútbol de toda la vida seguramente paquetar se mosquea porque todo el programa está pidiendo yo el primero en el en el en el line está diciendo para lo que se lo va a fallar y este tío está escuchando que me llame rabeu está pitándole a él y luego lo hace así y yo soy paquetaria igual también lo hago y luego una chorradita del partido por ejemplo que le metan un viaje a andrick soy yo vinicius y a lo mejor de verdad que voy a ir a un tío de españa por el viaje andrick y a mejor le digo algo yo por eso no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé no puede pasar el caso de josé lu no hay caso el partido para brasil ha tomado una temperatura espectacular con el 2-0 porque se veían goleados y efectivamente nosotros no somos capaces de entender lo que es brasil selección no 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 tenemos ni idea a mí me apetecía ganar la brasil más que no se gana escuchando en brasil y los protagonistas tenemos a la crónica del bárquico josep la crónica del 38 en el bar es el que ha puesto el barça de cuestión de unos minutos todo el mundo está hablando del amigo amal de vinicius bueno pues el tweet del barça la mín símbolo del mejor y por detrás de la foto de la mía mal pues se ve precisamente a vinicius jr ¿Sí? Ramírez es mejor que Vinicius. Ramírez ha sido mucho mejor. Es el mejor del partido. No solamente mejor que Vinicius. ¿Voy a ser el mejor del partido? No hay discusión. Hoy he hecho un poco, pero espero que el partido... Hoy no hay discusión. ¿Qué hicimos? ¿Llamar es mejor que Vinicius? Yo sí. Yo no lo he hicimos. Yo no lo he hicimos. Con 16 años, mucho mejor que Vinicius. ¿Qué hace de años? 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 Escucha, José, con 10 años... Este sí es de Plutón y no duro. Es un caso excepcional. 16 años juez por esa audiencia. Por favor, originalidad. ¿Qué hace de eso? 16 años. ¿Qué hace de años? 16 años. ¿Qué hace de años? ¿Llamar ha sido el mejor del partido? ¿De acuerdo? Es mejor 6. ¿Pero qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa? Puede ser la fotografía por detrás de Vinicius. ¿Qué es malo, Vinicius? No, pero para la foto hay que... Es que interpretas todo, ¿eh? No, hombre, yo pregunto. ¿Por qué Vinicius? La foto es buena. Es buenísima. Claro, para aquí, para aquí. ¿Llace el mensaje? ¿Es una intención? Sí, claro. Es una foto con intención. Es una foto con intención. Claro, es buena. Es una foto con intención. Es una foto con intención. Es una foto con intención que se te puede volver en contra en cualquier momento. Por cierto. Que se te puede volver en contra en cualquier momento. O no, o no. ¿Hablamos? No, no, no. ¿Y a qué para todos? Pero el en contra nos da igual. Claro. Hoy, ¿qué pasa? Pues saca pecho. ¿Qué pregunta yo? ¿Con razón? Hoy. Totalmente. Hoy. Totalmente hoy. Mira, yo creo que España ha asistido, porque los anteriores partidos de la Min quizá no hayan sido con rivales así con el nombre de Brasil, al nacimiento de un jugador, de una grandísima estrella. O sea, así de claro. Lo que quiero decir, para España, para la selección. Yo creo que hoy ha demostrado la Miña Mal que se puede confiar en él y en el resto del equipo, pero en él como, bueno, pues abanderado o líder o como lo queramos decir, porque yo creo que hoy ha hecho cosas del minuto uno al noventa que solamente lo pueden hacer los elegidos. Yo sé. Y de hecho, y de hecho, la respuesta del Bernabéu, yo creo que ha dejado bien claro la sensación de que todo el mundo ha visto a una estrella. Que tiene 16 años, vamos a ponernos el horizonte, 16 años, su primer partido en el Bernabéu, como ha dicho Jorge, que pisa que es un capo, para apurecer, exacto, es el primer Bernabéu contra Brasil, con España. Y el partido que ha hecho la Miña, este chaval es un extraterrestre. ¿Quién es el primero que lo ha reconocido? ¿Y quién es el primero que lo ha reconocido? 16 años. ¿Quién es decirme quién es el primero que lo ha reconocido? El público del Bernabéu, el público de Bernabéu, es que eso es una obviedad, es una obviedad. Con razón el Barça, se vuelve a contra. Con razón el Barça, sí. Con intención la foto, también. No, no, si tiene que verlo. Pero te digo, es que el chico, es que el chico, hoy, no tiene ni una sola, ni una sola película a su alrededor, que por hecho en ese juego de Barcelona, le vaya a afectar por la reacción del público ninguna. Yo estoy con José, la Miña Mal, juega su primer partido en el Bernabéu. Contra Brasil. En el Bernabéu, con Brasil, no contra Brasil, pero contra Brasil. Pero que el primer partido de la Bernabéu tiene su punto, ¿eh? Y que el Bernabéu le aplauda. Yo soy la Miña Mal, hoy, digo... Y el chico, en ningún momento. Que el Bernabéu le aplauda o innovación a la Miña Mal, es que el Bernabéu reconoce que hay una gran estrella. El primer balón de la Miña Mal, ya ha pasado. El primer balón de la Miña Mal. Y la Miña Mal, con 16 años, está haciendo cosas que hacía tiempo que no veíamos a un jugador con este descaro, con esta desenvoltura, con este desborde, porque es que él solo, prácticamente, en la primera parte, ha tirado del cargo de la selección española. En Brasil destacan, sobre todo, a la Miña Mal y a Hendrik. Los grandes protagonistas de la noche. Creo que estamos de acuerdo cuando pensamos que a lo mejor sería Vinicius protagonista, que sería... Rodrigo es alguna cosa. Los protagonistas de hoy, y destacados en Brasil y en España, está claro también, son la Miña Mal. Y Hendrik. ¿Hendrik? ¿Qué ha hecho Hendrik? ¿Gol de rebote? ¿Cómo se nota la ardor ayer de los cavernarios? Reconociendo con la boca chica, que la Miña Mal fue el mejor ayer. Y por cierto, todos estuvieron ayer a favor de Brasil. Y luego somos nosotros los culés, antiselección, ¿verdad? Y ahora se vamos con el temazo principal. Última hora, Erling Haaland acaba de confirmar el bombazo universal del Barça. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Erling Haaland ha dicho textualmente a la cúpula de Manchester City a Pep Guardiola que no quiere seguir en Manchester y que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que el Barcelona lo sabe y ya está trabajando para confirmar uno de los mayores bombazos en la historia del fútbol. Más de 10 ventas en verano, entre ellos varios cracks. Contratos millonarios con nuevos patrocinadores de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y Pini Zahavi ya está trabajando para colocar a Robert Lewandowski en Arabia por más de 100 millones de euros. Y la misma fuente Bahamas afirma que el gran objetivo del Barça es que Haaland inaugure el nuevo Spotify Camp Nou en diciembre de este mismo año 2024. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!